Guimen Elix, Guimen Elix, se viene ya la S, el número 3, ahí salió volando, uy se cayó la niña, esta es Angela Ruizla del Cauca, cuando se viene María Pajón para la primera posición aparece con el número 100, aquí viene la tata, se luda al público en el aire saltando ahora en sostenido y se viene la número 23, María Camila Londoño, aparece Londoño para la tercera, para la segunda posición, Rizalda número 44, ahí se va clasificando Danielita Casaya, el radialista Monterrosa, Leque va pasando para la cuarta posición y se clasifica, atención Antioquia, Rizalda, Bogotá, Bogotá, cuando pasa por línea de mesa.